Muchas gracias por sus palabras, señor Zenle. Y ahora vamos a ir con la intervención de nuestro keynote speaker, Otto Sonnenholzner, nos va a hablar de la formación dual. Otto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todo el equipo de la UTLA. Felicitarlos por este esfuerzo en medio de una pandemia. Realmente de aplaudir que hayan sacado adelante, que hayan logrado sacar adelante la carrera dual de administración de empresas. Esta cita, esta reunión se debió haber dado de forma presencial hace un año y desgraciadamente nos vino una pandemia encima en la que seguimos todos lamentablemente. Gracias a Wilfred, a Jörg. Wilfred tiene la virtud que debe de ser de los pocos con un apellido más complicado que el mío en el Ecuador. Bueno, bueno, contento de poder seguir siendo el embajador, sí, de la educación dual desde el servicio público. Tuve la oportunidad de meter en el acuerdo nacional, que era un proceso que estábamos liderando desde la vicepresidencia de la República, alternativas para los jóvenes que hoy no encuentran cupos en las universidades del Ecuador. Y las alternativas o las soluciones no son solo ampliar los cupos, mejorar los mecanismos de acceso a las universidades, sino también dar alternativas. Todos tenemos derecho a ir a la universidad y esta carrera dual es una carrera universitaria. Ojo, hago una diferenciación porque a veces las personas creen que se trata de una educación inferior a la educación superior. En el caso de esta carrera no es el caso. Es una educación de tercer nivel, pero un poco más desafiante porque implica que ustedes tienen que hacer posiblemente el doble de esfuerzos que los demás para terminar su título y posiblemente tendrán el triple de mayor interés del sector privado para contratarlos después de que lo terminen. Y ya vamos a ir hacia allá. Pero les decía, el sistema dual lo que refleja es esta necesidad de combinar el estudiar con el aprendizaje, con la práctica. A cualquier nivel, desde un trabajo artesanal, en Alemania es muy común a nivel de actividades como panadero, carnicero, electricista, gasfitero, se hace una educación en la que estudias y trabajas. Luego a un nivel intermedio de Lealing, que es lo que relataba Billfit, que él había hecho, que es un aprendizaje intermedio que puedes hacerlo a nivel de banca. Por ejemplo, hay el aprendiz de bancos, hay el aprendiz en el caso de Billfit de temas portuarios y que es muy común en la ciudad de Hamburgo. Esto es interesante, ya voy hacia allá. Es un aprendiz relacionado a temas de logística, barca, transporte, que después si tú quieres lo fortaleces con más niveles de educación. Es decir, hay la posibilidad de seguir continuando la formación. Digo, es interesante lo de Billfit porque una de las particularidades de la educación dual es que aterriza sobre las realidades, ni siquiera de cada país, sino de cada ciudad. Si vamos a un estado al suroeste de Alemania, que es Baden-Württemberg, el estado donde está la ciudad de Stuttgart, es un estado con mucha fortaleza de educación dual porque las industrias que tienen base ahí fortalecieron con sus cámaras de gremio, con sus cámaras gremiales, la educación dual. Me refiero a Mercedes-Benz, a Bosch, entre otras importantes industrias que están ahí, formaron una academia profesional que buscaba justamente que los jóvenes de esa provincia se formen en función de las demandas específicas que esas industrias tienen. ¿Cuál es el origen de la educación dual o del fortalecimiento de este modelo que, como dijo York, es posiblemente la base que marcó la diferencia para que la industria alemana sea la más competitiva del mundo por mucho tiempo? Es decir, que Alemania, siendo un país relativamente pequeño, sea el mayor exportador del planeta por décadas. Ellos siempre decían, no somos solo campeones mundiales de fútbol, sino también de exportaciones. Siempre decían eso. Y la razón es que este modelo se intensificó o se fortaleció en la década de los 60 en medio de la integración europea, en donde las empresas empiezan a demandar al sector académico mayor integración entre la teoría y la práctica. Empiezan a demandar que las mismas empresas puedan ser parte del diseño de los currículos y exigen que los jóvenes entren más rápido a trabajar porque los estudios estaban tardando demasiado tiempo. Entonces, lo que buscan es darte una formación profesional enfocada en la demanda real del mercado de tu país, de tu ciudad o de tu provincia. Hago esa particularidad porque una de las cosas que yo felicito del trabajo de la Cámara Ecuatoriano-Alemana en el Colegio Alemán de Iquito, del Colegio Alemán de Guayaquil, de la formación, perdón, de formados, que es la iniciativa para impulsar la educación dual en el Ecuador, es que justamente están tocando las puertas de las industrias claves del Ecuador para brindarles carreras que formen chicos específicamente para esos sectores que tienen más de un siglo en nuestro país, como el banano, por ejemplo, pero que no tienen ninguna carrera específica para esa actividad. Entonces, hoy el sector bananero, ese clúster tan importante que genera 3.500 millones de dólares de exportaciones, hoy ya tiene una carrera dual enfocada, si no me equivoco, en jefes de campo, me parece, de esa actividad, ¿verdad? Hoy la actividad camaronera, que es la segunda mayor actividad de exportación del Ecuador después, no petrolera después, perdón, en general la segunda y la primera no petrolera después es petróleo, camarón y banano, hoy el sector camaronero está desarrollando una carrera dual también, entonces las ciudades, como Machala, como Guayaquil, como Pedernales, que tienen grandes industrias camaroneras cerca, van a demandar este tipo de formación para esos jóvenes. Hoy la UDLA, de la mano de la Cámara Ecuatoriana Alemana, presenta también esta propuesta de educación dual a nivel superior, lo hace también la Universidad de Cuenca y la Universidad Católica de Guayaquil, enfocado en el contacto con importantes empresas del país que van a ser parte de su formación. ¿Por qué ustedes quieren ser duales? Porque esa experiencia va a lograr que cuando ustedes terminen su carrera, la empresa que los formó, porque esta formación no es solo académica, es también in situ, laboral, los considere a ustedes un activo demasiado valioso como para dejarlos ir. Entonces ocurre lo que describía Wilfried, la empleabilidad de ustedes será mucho mayor que quienes cursan una carrera profesional o tecnológica normal. Será mucho mayor porque la empresa en la que ustedes han estado ha invertido en ustedes, no solo pagando posiblemente parte de su carrera, porque hay incentivos que desarrollamos desde la vicepresidencia en su momento para que esto sea interesante para las empresas, incentivos tributarios, al ponerlos a ustedes en este tipo de formación. Sino también porque han invertido tiempo en ustedes para enseñarles bien cómo son los procesos desde el nivel más bajo de la empresa hasta el nivel gerencial. Entonces eso significa que ustedes ya pasan a ser no solo un aprendiz, no solo lo que se conoce acá como un practicante, no. Son mucho más porque son una persona que se ha formado específicamente para trabajar en ese sector y especialmente en esa empresa. Entonces lo más probable en Alemania más del 70% de los que terminan la educación dual terminan siendo contratados por esa empresa. Hoy se están abriendo otras carreras de formación dual, por ejemplo, en el sector financiero. Esa es una de las más populares en Alemania. El aprendiz financiero se llama. Acá sería como un tecnológico en finanzas. Pero es empezar a hacer carreras en un banco desde la caja, pasando por la administración general del banco, llegando al más alto nivel. Lo interesante es que tú puedes después de esto, cuando no es una formación dual de nivel superior como la que están haciendo ustedes en la ULTA, sino cuando es una intermedia, una carrera, una tecnológica, etcétera, puedes continuar con tu formación después ya con esa experiencia adquirida de tener bases académicas, pero también una fortaleza de experiencia muy, muy grande. Ese es el objetivo. Y les decía, esto lo estábamos impulsando y lo sé. Bueno, yo lo sigo impulsando ahora desde lo privado porque creemos que hay que dar alternativas a los jóvenes que o no quieren o no encuentran un espacio en una universidad normal, en lo público sobre todo. Esto implica abrir otros niveles de formación, pero que son muy importantes para el desarrollo del país, sobre todo si se empiezan a enfocar en las demandas específicas de las empresas. Fíjense ustedes quiénes estamos aquí, para que ustedes comprendan que la formación dual es una mesa de tres partes. Está el sector académico, representado por la Universidad ULTA. Está el sector empresarial, representado en este caso por la Cámara Ecuatoriana Alemana, pero hay decenas de cámaras que ya son parte de la formación dual en el país. Está la Asociación de Plásticos, la Asociación de Productores de Calzado, la Cámara de Industrias, está la Cámara de la Producción, la Cámara de, perdón, FedExpo. Es decir, ya están integrándose, ya están aceptando el modelo. Es un gran trabajo que vienen haciendo por años, tanto Wilfried como York, el Colegio Alemán, vienen impulsando y hoy ya el sector empresarial empieza a comprender y a sumarse a esto. Entonces les decía, está la parte pedagógica, representada por la universidad, está la parte empresarial, representada por las cámaras, que son las que acompañan esta formación y les dan el espacio para que estudien, y están ustedes como alumnos. No es una relación solo entre dos, alumno-universidad, es una relación de tres, empresa, universidad y estudiante. Y esa relación debe de ser siempre así, porque ustedes estudian con el objetivo de ir a trabajar a una empresa. Entonces, qué mejor que las empresas participen directamente de su formación, qué mejor porque están justamente desarrollando junto con ustedes las habilidades que ellos luego van a demandar. Es un modelo muy exitoso y les decía que Alemania hoy lo ha exportado a otros países. China fue uno de los países más interesados en copiar este modelo en su momento y han construido la base de su competitividad global, no solo en temas o ciertas ventajas en materia laboral, pero sobre todo en este tipo de modelo formativo que en China también se está aplicando con mucha fuerza. En América Latina el Ecuador debe de ser uno de los países que más está avanzando en esto, sobre todo gracias a que el modelo ya tiene unas tres décadas en el país y tuvimos muchas personas la oportunidad de fortalecerlo en su momento desde lo público y ahora tenemos, de hecho aquí veo conectados algunos sexuales. Yo no soy dual, pero tuve un querido compañero que está conectado que estudió dual, que trabaja ahora justamente en transoceánica y con Wilfried. Y claro, el éxito de ellos es la mejor carta de presentación de la carrera. Lo que relataba Wilfried, qué mejor que alguien como Wilfried que lo vivió en los años 70 y luego ha tenido una exitosísima vida profesional gracias a esa formación. Que les cuente lo importante que es esto. Entonces el Ecuador tiene la ventaja, a diferencia de otros países de América Latina que se están sumando ahora al modelo. Que tenemos ya personas que pueden dar fe que este modelo funciona. Que tenemos ya ex alumnos que pueden dar fe que su carrera profesional ha sido exitosa gracias a esta decisión de entrar en formación dual. Que tenemos empresas que pueden dar fe que para ellos ha sido mucho más productivo, rentable, mucho más deseable tener alumnos en formación dual para mejorar los niveles de productividad, de competitividad, de sus empresas. Entonces, antes de olvidarme de un par de temas más, quería que tengan claro ustedes que a veces uno tiene temor a las cosas que desconocen. No solo ustedes, a veces las empresas que no conocen el modelo también tienen miedo. Creen que posiblemente van a tener que casi que ponerle un profesor al alumno mientras estudia y trabaja. Entonces tienen temor de entrar en esto. Yo creo que lo único que hace falta es que quienes conocemos el modelo, les expliquemos un poco más, que cada minuto invertido en un chico de formación dual va a ser en beneficio de la prosperidad de esa empresa, de ese emprendimiento, de ese negocio. Y que igualmente cuando entra una persona recién graduada, tienes que dedicarle tiempo para introducirlo en una empresa. Entonces, qué mejor que acompañarlo desde el inicio de su formación para que desde ya, mientras estudia, sea parte de esa empresa y sea parte del desarrollo de ese proyecto empresarial. Eso en términos generales. No sé si tengan alguna pregunta adicional. ¿Podemos habilitar el chat para recibir las preguntas de los asistentes? Hay una y dice, ¿cree que el nuevo presidente va a aplicar el sistema dual? La segunda no se la respondo porque primero veamos cómo le va. Alguien que entró ahorita. Pregunta si me voy a lanzar en el 25. A ver, les decía que el sistema dual ya tiene un respaldo legal que lo trabajamos en este tiempo que no solo crea un marco regulatorio para que estas titulaciones sean reconocidas en el Ecuador, sino que también generó incentivos para que las empresas se vean, tal vez esos incentivos se podrían mejorar, en eso sí les soy sincero, pero hay incentivos para que esas empresas se animen a contratar personas en el sistema dual, ¿verdad? Entonces, por ese lado ya existe el modelo. Lo que necesitan es un poco no solo la voluntad política del gobierno, sino también el deseo de las empresas de comprender que este es un modelo deseable y la iniciativa de las universidades y de los tecnológicos e inclusive de las escuelas de artesanos, ¿verdad? En el nivel inicial de formación dual, para que se acerquen a este modelo y puedan fortalecerlo con más ejemplos de éxito. Hoy me contaba George que hay más de 3.000 personas ya en modalidad dual en el Ecuador, lo cual habla de un gran éxito de lo que se ha logrado hasta ahora. Tenemos una pregunta que dice, ciudades medianas como Porto Viejo que no tengan desarrollado un clúster empresarial consolidado, ¿puedan desarrollar con igual rapidez un modelo de educación dual? Sí, como les decía, a cualquier nivel. Hoy estamos con ustedes hablando de educación dual a nivel superior, pero en Porto Viejo muy bien podemos tener modelos de educación dual para gasfiteros, albañiles, electricistas, carniceros, panaderos. Todas estas profesiones que yo hoy a ustedes les relato, zapateros, carpinteros, son profesiones que en el Ecuador se han ido desgraciadamente, no quiero usar una palabra fea, pero espero que me sepa explicar, se han ido degradando ante la percepción social, como que si fuera algo inferior tener ese tipo de formación. Y en Alemania, un panadero, el panadero del pueblo, es el tipo más respetado del pueblo, el más querido, el carnicero del pueblo, ¿sí o no, Bill? Es como una estrella más o menos, ¿verdad? Porque tienen tal nivel de formación, hacen tan bien su trabajo que posiblemente terminan teniendo mejor situación económica porque se convierten en pequeños empresarios, dueños del negocio de pan, de carnicería, etcétera. Terminan teniendo mejor situación económica que un profesional de tercero o cuarto nivel. Porque lo que hacen, lo hacen bien y son actividades totalmente necesarias para una sociedad. Entonces yo sí creo que tenemos que superar un poco esta tara de que quien no va a la universidad no es nadie, ¿verdad? Porque hay diferentes niveles de formación y todos son necesarios en una sociedad. Y lo que hay que hacer es que cada nivel de formación sea el mejor posible. Y que cada joven sienta que al formarse en ese camino tiene un futuro de prosperidad marcado. Entonces en cualquier ciudad desviable el modelo dual tendríamos que encontrar este engranaje entre cualquier nivel académico, ya sea a nivel de escuela de artesanos, bueno, los estudiantes interesados, inclusive a nivel colegial, porque hay bachilleratos técnicos con sistema dual, ¿verdad? Que estamos implementando también en el Ecuador. Y las empresas que estén dispuestas a darle espacio a estos jóvenes para que desarrollen sus carreras. Entonces es una, como les decía, es una mesa de tres patas. Lo que más se necesita desde lo público es articulación y voluntad. No es ni siquiera tanto un tema de recursos y posiblemente una mejor normativa de incentivos. Alguien preguntaba cuáles son los incentivos. La empresa que los contrata cubre parcialmente parte de sus estudios. Esa cobertura tiene exoneración tributaria. Tiene algún premio adicional a nivel de deductibilidad, de deducciones tributarias. Ese es el incentivo, por lo menos el que yo recuerdo. Vicente, no sé si quieras aumentar algún incentivo ahí. No, no, no. Lo que yo quería es más bien contestar un par de preguntas que veo... Quería contestar un par de preguntas muy específicas de la educación dual de la UDLA. A ver, la educación dual de la UDLA es una carrera de tercer nivel universitario que termina con un título de licenciado en administración de empresas. Es de cuatro años, en realidad es ocho semestres. El primero y el segundo semestre son totalmente en la universidad. No hay trabajo. El trabajo empieza, o sea, hay mucho trabajo de estudio, pero digamos el trabajo en la empresa arranca en el tercer semestre y son seis semestres en los cuales la mitad del semestre se dedica al estudio, la mitad del semestre se dedica al trabajo. Eso arranca, como les decía, en el tercer nivel y dura tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Son seis semestres de estudio-trabajo. El primer año es totalmente en la universidad. ¿Qué posibilidades hay de que eso se aplica a carreras como marketing? Uy, sería un placer hacerlo. Bueno, el rato en que termine una pandemia que tenemos ahí que nos complica las cosas, vamos a lanzar otras carreras. Sino que realmente así fue un trabajo titánico de lucha contra la burocracia y lograr que nos aprueben esta carrera que tenemos. Ya las cosas han cambiado bastante. Ojalá podamos lanzar otras carreras. Los trabajos, no sé hasta dónde la pregunta, son personalizados. Bueno, sí, se busca que hay una empatía entre la empresa y la persona, pero el estudiante aprendiz se queda en la misma empresa durante toda la carrera en la universidad y como bien decía Wilfrid y Otto, muchas veces los estudiantes son contratados por las empresas después. Sí, yo se había aclarado, ¿no?, que lo de la UDL es un tema de tercer nivel, pero aclaro que la educación dual empieza desde, digamos, desde el bachillerato técnico hasta carrera universitaria y por eso es aplicable en cualquier lugar del país y es una modalidad deseable. Todos los niveles de educación dual tienen reconocimiento de la autoridad académica del Ecuador, en este caso CENESID, que ya veo que finalmente no la van a eliminar, lo que me parece bien, pero sí, están registrados y son reconocidos ahí, pero adicionalmente, Wilfrid o Jörg, entiendo que también hay un reconocimiento en Alemania. Sí, Otto, este, nosotros como Cámara Alemana hemos establecido con Alemania, en conjunto con Alemania, con nuestra casa matriz en Berlín, hemos establecido muchos puntos de calidad que tienes que cumplir para tener el reconocimiento del título en Alemania. Y si está reconocido en Alemania, está reconocido en toda la Unión Europea. Eso es una gran ventaja. Y como nuestros colegas en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil, en Paraguay, Uruguay, Bolivia, también tienen sistemas duales, también están reconocidos en esos países, en nuestros vecinos. Quien es muy adelantado también, acá en América Latina, después del Ecuador, es México. Entonces, si alguien quiere trabajar en una empresa alemana en México o en una empresa en México y viene con su título acá del Ecuador, está muy bienvenido ahí. Hay un tema interesante ahí, ¿no? En México hay, por mucho tiempo, no sé si continúe, pero había una gran industria alemana, ellos tienen que ser los que impulsaron la adopción dual allá en algún momento. Alguien preguntaba también por qué el sistema dual y no una carrera normal. Yo lo que les digo es, pensando en ustedes, esta es una experiencia completa, ¿no? Académica, profesional, en simultáneo. Implica también mayor esfuerzo de ustedes porque van a tener que estudiar más en menos tiempo y a la vez trabajar. Me contaba Marco un poco el pensum en la butla y es, claro, mucho más exigente para ustedes, lo cual habla bien de ustedes y concluyen el proceso exitosamente. Pero la principal razón es que el desempleo juvenil en el mundo es un problema terrible, muy grave. Lo que habló George de España no es menor y justamente en los países como Alemania, Austria o Suiza donde la educación dual es muy fuerte, esto no ocurre porque la empleabilidad de quienes se gradúan por estas modalidades es muy alta. Entonces ese puede ser el principal incentivo. Y luego ya respondió Vicente sobre otras carreras que se irán abriendo, pero insisto, no se pueden abrir así nomás porque hay que articular, por ejemplo, en la de marketing. Hay que hacer una articulación con la asociación de agencias de publicidad o con algún sector específico que represente y que demande ese tipo de profesionales para irlo formando allá. Es decir, se necesita un sector empresarial como hoy está disponible en el sector bananero, va a estar con el sector camaronero, la industria plástica. Se necesita un sector dispuesto a abrir las puertas a estos estudiantes. Por cierto, por ahí había una pregunta sobre ingeniería informática. Esa es una de las carreras que está en la mira. Cuando salgamos de la pandemia actual, una de las primeras que trataremos de buscar y convertirles en duales es ingeniería informática. Otra es finanzas y banca, otra es marketing. Todas están en la mira y la verdad sería un enorme gusto poder lograr que nos aprueben más carreras duales algún rato. Yo les quiero contar algo de mi experiencia personal. Yo no estudié en sistema dual, yo estudié en una universidad pública en Alemania, pero llegaban, yo estudié economía, llegaban muchos compañeros que venían de hacer una formación dual, por ejemplo, en finanzas o en contabilidad. Y la ventaja que ellos tenían sobre los demás, posiblemente eran un año o dos años mayores porque venían estudiando antes, pero la ventaja que ellos tenían sobre los demás a nivel universitario era muy grande porque nada nada se compara con el que hace. Yo entiendo que estudiar es importante, yo entiendo que aprender es importante, pero no hay mayor aprendizaje que el que ha hecho. O sea, hacer es hacer y esa es un poco la gran ventaja de esto. Yo lo vi con los compañeros que estaban ahí, de verdad. El haber trabajado, yo empecé a estudiar en la universidad de 17 años, pero el que ya venían de haber trabajado en un banco, ya habían, digamos, pasado todas las penas que pasa una empresa, todos los problemas, todos los éxitos, todos los triunfos, todo eso te forma, todo eso te forma, te forma tanto o más que la misma parte académica, posiblemente más, te soy sincero, por lo menos desde mi perspectiva. Hay preguntas sobre otras carreras, en realidad, casi cualquier carrera se puede convertir en dual, a no ser, no sé si me ocurre, filosofía, alguna cosa extremadamente abstracta, pero casi cualquier carrera se puede enseñar en un formato dual si se logra la aprobación respectiva de las instituciones de regulación que no siempre son muy ágiles en aprobar estas cosas. Alguien hace una pregunta interesante, Vicente, no habla de si se puede aplicar, digamos, si se pueden hacer carreras duales enfocadas en el sector público. Yo pienso que deberían de poderse hacer. Lo que pasa es que en el caso del sector público tendrías que presupuestar el pago porcentual o equivalente de ese chico, es decir, implicaría un costo para la institución pública que lo asuma, pero sería interesante también, ¿cómo no? Yo creo, como dijo Vicente, que esto es aplicable prácticamente para casi todo, porque lo que, digamos, toda profesión te lleva a algún tipo de práctica. Lo importante es que esa formación vaya de la mano con la práctica de esa profesión. Tenemos a Roberto Conn que pregunta, ¿para la implementación de la educación dual debería haber alguna reforma a la ley orgánica de educación superior? Insisto, ya están hechas las reformas que se consideraron necesarias, se trabajó de la mano con quienes impulsan la educación dual, se trabajó a nivel legislativo, a nivel reglamentario. Hoy hay un marco normativo que hace que no solo esto sea posible en el Ecuador, sino que sean reconocidos esos títulos y que existan incentivos tributarios para que las empresas participen. Pero sin duda se puede ir mejorando, sin duda se puede ir mejorando. Yo lo que pienso, habiendo sido, digamos, servidor público y habiendo tenido al frente este proyecto, que le pudimos dar un empujón, es que son alternativas formativas que necesita el país. Es decir, no podemos pensar que todo el mundo va a ser médico, economista, ingeniero, pero no todo el mundo. Se necesita también otros tipos de formación, no es el caso de la carrera de la ULT, en este caso son ingenieros gestiendo yo en administración de empresas, pero hablo en general, se necesita desarrollar otros niveles y otro tipo de formación para que esos espacios se hagan también de forma técnica, profesional y con calidad. Un montón de preguntas, pero ya le perdí el hilo, no sé si es que Marco las puede ir soltando o seleccionando, Marco. A ver, está ahí una pregunta. Yo tengo una pregunta. Oto, ¿cuál ha sido en su experiencia las principales reticencias que tienen las empresas de adoptar el modelo? El temor de creer que esta implementación para ellos significa un esfuerzo casi, casi como que se están abriendo una escuelita en la empresa y no es así. Esto tiene que ir de la mano una coordinación muy directa entre la universidad, el tecnológico o el colegio que los envía la empresa para definir claramente los roles y los espacios que los jóvenes van progresivamente ocupando conforme van adquiriendo esas capacidades, ¿verdad? Pero no es que las empresas como no conocen el modelo creen que les están enviando un kindergarten casi para que se hagan un cargo y no es así, evidentemente no es así. Nuestros jóvenes de 17, 18 años o más jóvenes ya están en capacidad de asumir desafíos y retos profesionales serios y justamente es ahí donde las empresas empiezan a ver que esos jóvenes tienen el potencial suficiente como para muy pronto apenas terminen esa formación ser parte del equipo del staff de la empresa. Entonces, ese es el principal problema del desarrollo de la formación dual. Para mí, los principales problemas son dos y que les relato que es el tema de las empresas y su temor a recibir jóvenes así y el tema digamos la interpretación social de creer esto de que el que no va a la universidad no es el caso de esto de la otra. Aquí estás yendo a la universidad pero en otros niveles de dual este temor de creer de que el que no va a la universidad no es nadie, ¿verdad? Eso uno escucha siempre que evidentemente no es así. Bueno, de hecho, ahora tenemos un presidente que no ha ido a la universidad. O sea, que imagínense cómo no es así. El hombre tiene mucha experiencia de vida y la formación dual lo que da es esa experiencia combinada con el estudio, ¿verdad? Entonces, se los digo, mi papá tampoco fue a la universidad y ha sido un empresario exitoso. No les digo que no hay que ir a la universidad, que no hay que estudiar, pero les quiero decir que la experiencia a veces es más importante que el mismo estudio. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más de María Gracia Gómez. Dice, la visión del bachillerato internacional ¿está orientado o será compatible a una educación dual? Sí, si es que vas a ir a la educación dual de tercer nivel que es la que está ofreciendo la UTI. En Alemania hay un sistema escolar muy particular, hasta difícil de explicar, porque te van segmentando desde muy pequeño en niveles de educación colegial. Es decir, unos pocos son los que llegan a lo que acá conocemos como el bachillerato. Otros salen antes y se van a escuelas de aprendizaje para ser maestro, como les digo, salen de 15, 15, 14 años los separan y se van a otro tipo de formación. Entonces, desde ahí los van segmentando. Acá solo tenemos un nivel de formación secundaria, no tenemos eso diferenciado, salvo los bachilleratos tecnológicos que están de la mano ya con la formación dual y en todos los casos son los mismos años de formación secundaria. Entonces, sí, el bachillerato, el International Baccalaureate o el IB que se llama, que sirve para hacer educación dual, no solo en el Ecuador, en cualquier lugar del mundo, puedes hacer eso con ese título, por supuesto que sí. Por último, Marco, hay un par de preguntas sobre hasta dónde es posible asegurar que los alumnos van a tener un puesto de trabajo en una empresa mientras estudian. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún problema y aquí en la ciudad de Quito tenemos una ventaja y es que hay muchos exalumnos del sistema dual que tenía el colegio alemán y que cerró hace unos años que están en puestos medios y altos en empresas grandes y entonces no tenemos, hasta ahora no hemos tenido ningún problema en colocar a los alumnos en empresas, eso a veces puede ser un problema pero en el caso de Quito ha sido, no ha habido ninguna dificultad en encontrar puestos para los alumnos en empresas muy interesantes. Gracias Vicente. Una última pregunta, Santiago Jacome de Udla nos pregunta ¿sería posible empezar el sistema dual desde los tres últimos años de colegio para empezar a trabajar lo más pronto posible? Yo creo que eso aplica en los casos de los bachilleratos técnicos, son los dos últimos años. Sí, exacto, exacto. Tal vez una observación más a Vicente, tenemos una empleabilidad de los egresados del sistema dual de 85%. ¿En el Ecuador? En el Ecuador. Más alta que la empleabilidad que en Alemania. Y los 15% que no encuentran trabajo no quieren encontrar trabajo porque hacen otra cosa. De los dos últimos años o tres últimos años nosotros trabajamos con la dual de Schule en Guayaquil en el patrocinato técnico y patrocinato técnico productivo con el colegio alemán Humboldt que tiene un departamento dual y ahí son los últimos dos años son duales y para el patrocinato técnico y un año más y tienes el patrocinato técnico productivo con reconocimiento obviamente del ministerio de educación con mucho apoyo del ministerio de educación pero los últimos tres años no, los últimos dos. recuerdo que inclusive la formación dual del colegio alemán te hacía unas pasantías en Alemania en algún momento me parece. Sí, también hay becas para los mejores alumnos también por las empresas tal vez una observación más sobre el temor que tienen las empresas y también los estudiantes de algo nuevo nosotros como cámara alemana capacitamos dentro de las empresas los tutores los tutores que se preocupan de sus estudiantes no es un kindergarten a veces sí pero esos señores saben cómo se capacita gente a adolescentes adultos jóvenes dentro de la empresa y con eso sacamos este temor a las empresas y como tú has dicho Otto cada vez son más empresas que detectan esa forma de formar profesionales para su empresa porque es muy eficiente muy rápido y al final con muy buenos éxitos empiezan a darse cuenta que ese tiempo invertido mientras el joven es estudiante se convierte en resultados inmediatos al rato que se integra o inclusive antes de terminar el estudio en resultados inmediatos adaptados ya 100% a la empresa y conociendo 100% cómo es esa actividad por eso yo lo que veo y eso es lo que me tiene muy contento respecto a lo que está ocurriendo en el Ecuador es que veo interés de sectores específicos que es cómo ha funcionado con éxito en Alemania dispuestos ya a diseñar carreras puntuales para sus demandas laborales específicas es decir están diseñando junto con el sector académico las carreras que esos clústeres bananero camaronero florícola en la sierra el que venga según la ciudad van a demandar y eso va a ser una gran oportunidad de mejorar nuestra competitividad como país en función de tener personal tan especializado a ese nivel que su formación educativa superior estuvo diseñada específicamente para hacer eso va a ser un gran elemento una gran herramienta de competitividad para las exportaciones sobre todo pero para todas las actividades eso es el objetivo y muy importante es la demanda siempre viene del sector privado o de las empresas también pueden ser empresas públicas pero no capacitamos a alguien por si acaso porque nadie interesa esa carrera si no capacitamos o implementamos carreras que tienen empresas atrás que tienen interés en esa en esa profesión exactamente están respondiendo o sea el origen de esto pero si yo les conté la historia un poco de Alemania el origen de esto es que la educación responda a las demandas específicas del sector productivo ese es el origen de esto que la educación se adapte y responda a las demandas específicas del sector productivo para que el sector académico a todo nivel produzca justamente lo que el sector productivo demanda en materia laboral y entonces se rompe esta brecha entre estudié pero no sé para qué porque al final del día nadie me contrata estudié específicamente porque este sector estaba demandando este tipo de profesional y por eso me metí en esto ese es el click que hace este modelo y que permite que cuando te gradúes tengas la empleabilidad tan alta listo bueno creo que estamos sobre el tiempo yo quiero agradecer muchísimo la participación de todos nuestros expositores para dar a conocer más acerca de esta formación acerca de esta manera de educarse y de formarse que ahora está disponible para los jóvenes del país en todos los niveles y nosotros como UDLA estamos ofreciéndolo a nivel universitario es decir a tercer nivel especialmente quiero agradecerle a usted Otto por regalarnos su tiempo su generosidad creo que ha sido muy bueno para todas las personas que han participado un agradecimiento especial también al doctor Larriategui al economista Albornoz al señor Senley y al señor Miles Schmidt por sus valiosas colaboraciones y bueno creo que con eso podríamos cerrar no sé si Vicente quiere cerrar con alguna no no simplemente un agradecimiento a todos que participaron y decirles mi sincero mi sincero deseo de algún día abrir más carreras duales ojalá ojalá podamos con 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 todas las complicaciones que se suelen presentar en estos temas pero sí sí será un gusto listo entonces podemos cerrar ahora muchas gracias a todos agradecerle y felicitar bueno sobre todo yo si les digo yo vengo viendo el trabajo de la cámara ecuatoriana alemana impulsando esto por beneficio del ecuador mi agradecimiento siempre porque en verdad el éxito que han ido logrando miren cómo van sumando grupos tan importantes como la UD la gracias al doctor Larriate y a Vicente a quienes los conozco los aprecio a los que he conocido hoy de verdad felicitarlos porque estas son justamente las respuestas que el país necesita ante las incertidumbres y las preguntas que tienen todos los jóvenes respecto a su futuro son las respuestas que dan alternativas así que realmente agradecido con todos y para servirles un abrazo gracias hasta luego bye cuídense gracias gracias gracias